Y bueno a todos chicos, y antes de comenzar este vídeo me gustaría que todo el mundo le diera 75 likes. Bueno, es bastante difícil que cada uno le de 75, pero con que le deis uno cada uno podemos llegar a estos 75 likes. Muchas gracias y os dejo con el vídeo. Y bueno a todos chicos, y bienvenidos a este nuevo vídeo donde vamos a enseñaros dos funciones que han añadido en Clash of Kings. Una de ellas estará activa solamente durante el 8 de enero y el 14 de enero, y la otra estará activa para siempre. Vamos a empezar con la primera, que es una función para ganar recursos diariamente. Lo estoy grabando desde el móvil, pero ahora mismo solamente está activo en teléfonos Android. Si os vais al correo y vamos a estudio de Clash of Kings, como veis me sale esto de sorpresa gratis. Mira, lo han añadido nuevo porque desde hace un momento no me funcionaba en iOS, ya he tenido que conectarme desde la tablet. Pero bueno, en teoría a los de iOS no nos tiene que salir esto, como os veis, Totally Free Seeked in Gifts. Si hacemos clic en este link, como veis nos lleva a una web de Clash of Kings, donde diariamente dándole a un botón nos dará recursos. Como veis, los recursos del lunes ya los he cumplido. Simplemente le tendremos que dar al botón de registro y automáticamente nos darán las recompensas vía correo. Otra cosa importante, en caso de que algún día nos olvidemos, por ejemplo mañana martes, si yo me olvido de hacer el registro, si en ese día he gastado 2000 de oro, podría optar a la recompensa. Cosa bastante importante en caso de que nos olvidemos. Así que vamos a volver al juego. Una vez hecho eso, nos llegará un correo con las recompensas. Como veis, un millón y medio de trigo, un millón y medio de madera y 250 piedras de investigación. Si miramos, los dos últimos días, el sábado y el domingo, son los mejores días porque nos dan aceleradores, nos dan libros de popularidad y nos dan mithril y hierro. No es mucho, pero es una buena función que hay que aprovechar estos días. La siguiente que estará activa para siempre es el bloqueo de cuentas para evitar robos. Como veis, si os nos vamos aquí a nuestro perfil, ajustes, cuenta, aquí han habido una nueva función de bloqueo de cuenta que como veis nos pide un código. Este código nosotros lo podemos configurar, simplemente damos aquí a cuenta, bloqueo de cuenta y nos saldrá deshabilitado. Le damos clic y nos saldrá para poner nuestro correo electrónico y la contraseña que nosotros queramos. Esto sirve para bloquear nuestra cuenta. Por ejemplo, imaginaros que nos conectamos desde otro teléfono y no queremos que esa persona tenga nuestra cuenta guardada. Ahora podríamos pensar que borrando el Clash of Kings, pero muchas veces si vuelve a instalar Clash of Kings podría tener nuestra cuenta. Así que con esta función simplemente añadimos el código y podemos acceder a nuestra cuenta. Y una cosa muy buena es que si no nos acordamos de nuestro código por algún motivo, podemos poner un escudo de 8 horas sin necesidad de ingresar con la contraseña. Así que espero que os haya gustado este vídeo con estas dos novedades. Vamos a saludar al grupo de Clash of Kings, a ver si hay alguien por aquí. Veo que no hay nadie, pero un saludo para Jade, la administradora del grupo, que lo está haciendo muy bien. Un saludo también, vamos a ver a quién tenemos aquí, para Dex, que también es administrador del grupo. Y un saludo para todos. Como sabéis, tenéis el grupo aquí de Whatsapp. Y voy a poneros un meme que el otro día me hizo bastante gracia. A ver si lo encuentro. Este, este es bastante gracioso. Como cuando termina la conquista y salimos todos a colectar de nuevo. Como sabemos todos, estamos con el escudo de 24 horas, los días de evento. Y no salimos a hacer nada, básicamente dejamos el juego, ¿no? Y al día siguiente a recolectar. Así que si queréis vídeos y imágenes de Clash of Kings bastante graciosas, o compartir estrategias, ahí tenéis mi grupo de Whatsapp, lo tenéis en la descripción. También recordar suscribiros a la página de Facebook, darle me gusta, que también la tenéis en la descripción. Y sobre todo suscribiros al canal, ya lo sabéis, darle me gusta. Y espero que os haya gustado este vídeo. Un saludo y nos vemos en el próximo. Adiós.